El Colegio Médico Dominicano confirmó este lunes que en el país hay casos de picaduras de araña marrón en trabajadores de banano de las provincias Valverde y Monte Cristi. Nuestra compañera Elvania Flores tiene toda esta información y vamos a conectar de inmediato con ella. Adelante Elvania, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Aunque todavía las autoridades sanitarias no han confirmado los casos registrados de personas afectadas en la línea noroeste. Según reportes, desde hace tres meses han atendido al menos 15 casos de picaduras, en su mayoría de trabajadores agrícolas. En ese sentido, el presidente de los médicos, Senen Cava, estableció conocer sobre el caso de una persona. Yo vi a una persona picada y con necrosis importante de un dedo. El galeno externó su preocupación por los afectados. Es preocupante, mientras el ministerio dice que no, en la línea noroeste hay gente diciendo que sí, que han sido picadas. Hay fotografías, yo pienso que el ministerio, lo que en vez de estar negando una realidad, debe de ir a investigar a ver si es cierto. Es poco frecuente ver a la araña reclusa cuando pica. La picadura no duele y en su mayoría ocurren cuando las personas duermen. Las reacciones van desde una leve irritación en el área donde la araña mordió a la persona. Posteriormente, hinchazón en la zona afectada, cambiando de color, incluyendo picazón, náuseas y fiebre. Es la información que tengo. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Elvania Flores.